Hoy el premio es para una actriz, Norma Aleán. Porque nos gusta disfrutar del trabajo de los buenos artistas, porque admiramos a la gente que nunca baja los brazos. No puede ser, Néstor. Son las 7 y 10. Vas a llegar tarde. ¿Dónde está? ¿Y en el manico? ¿Si no se escapa de ella? Bueno. Este imbécil se quedó sin un peso. ¡Pero no digas esas cosas de mi nieta! Mucho mejor que vos y la nena, pero mucho mejor una joyita! Creo que Phil hubiera querido que tú nos acompañe a la cena. Creo que Phil hubiera querido que tú y yo nos separamos. ¿Vos vivirías en un lugar así como este? Ayer el Oscar, hoy el remo. ¿Por qué inventamos este premio para gente remadora como vos? Humildemente, Norma, por las premios que te sacaste vos. ¿Recordás ese vestido, Norma? No sé si recuerdan ese vestido. And the winner is, dijo Norma, en ese mismo vestido, exactamente en ese. Ese es el original. La Marina Mostral, ese fue exactamente el vestido con que dijo And the winner is y se nos murió la Norma, allá en la entrega de los Oscar. Mil gracias. El remo en su versión azul hicimos esta vez, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Para una remadora. ¡Gracias!